Trucha Arcoiris, de la granja a su mesa. Producimos la mejor trucha arcoiris en Uruapan, a través de un buen manejo e higiene. Contamos con más de 5 años ofreciendo el mejor sabor y una incomparable atención al cliente. Nuestro producto se da gracias a la calidad de alevines que manejamos, cuyo proceso de crianza y engorde va de 7 a 8 meses, para con esto llevar a su mesa la mejor y exquisita trucha arcoiris. Si usted se preocupa por su salud y nutrición, la trucha arcoiris es ideal para su alimentación, ya que es rica en proteínas de fácil asimilación, contiene más omega-3 que otros pescados y carnes, y por ello es un importante aliado para reducir los niveles de colesterol, combatir la obesidad, la diabetes y los problemas cardiovasculares. Su alto contenido de fósforo favorece al adecuado funcionamiento del cerebro y mantiene la mente alerta y activa. Trucha arcoiris. De la granja a su mesa. Le ofrecemos trucha al vacío y empapelada, con más de 15 presentaciones sazonadas, listas para cocinar en su hogar. Visítenos en Emilio Carranza número 80, esquina Compradera, barrio de Santo Santiago, pedidos al teléfono 524-2692, y en Facebook estamos como Trucha Arcoiris. De la granja a su mesa.